¿Barbie tendrá secuela? Frente al evidente éxito que ha tenido la película de Barbie en todo cine de todo el mundo, a nivel mundial, desde el pasado 20 de julio, los cuestionamientos rápidos acerca si este tan solo es el inicio de una franquicia más grande que puede empezar a surgir, tanto de Barbie como de muñecos o inclusive de la propia empresa Mattel, siendo ahora que, en una entrevista de la directora Greta Gerwig, que concedió a The New York Times, hablaría acerca si tiene preparada una segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, tocando temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad. No obstante, los fanáticos de la famosa muñeca de Mattel tendrán que esperar, pues todavía no existen planes de una continuación, y como mencioné, todavía, en este momento es todo lo que tengo, afirmó Gerwig, dejando claro que no está en sus manos una nueva entrega, pero tampoco lo descarta. No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero. Completó la cineasta Greta, que ha estado detrás de cintas como Mujercitas y Lady Bird como directora, mientras como de guionista, ha participado también en varias series como How to Meet Your Dad, y asegura que en general, no termina las historias pensando en una secuela. Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea, y todo lo que siempre he querido hacer, lo hice. Por lo cual la idea de una secuela, si bien es posible, se ve bastante complicada respecto con las ideas que pueda tener Greta. Sin embargo, un hecho es de que, Warner Bros. seguramente no piensa desperdiciar esta gran oportunidad en Mina de Oro que encontró con Barbie. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.